Me parece indigno que trabajadores de corte inglés que tengamos de sueldo medio 15.000 euros no nos han tocado el sueldo en años ni un euro siquiera. Lo que sí se ha hecho ha sido aumentar la jornada anual, es decir, que el precio ahora se ha evaluado y se nos exige más trabajo a cambio de menos compensación económica. También se ha suprimido el complemento salarial de domingos y festivos, por lo que ahora mismo vamos gratis a trabajar los domingos y los festivos. Los incentivos han desaparecido. Llevamos tres convenios en los que se han desregularizado porque realmente se nota que nos interesaba tener unos incentivos que estuvieran regularizados y que el trabajador pudiera reclamar de forma objetiva en base a su categoría, en base a su productividad o en base a la calidad de su trabajo. Gracias a estos últimos convenios, los trabajadores y trabajadoras nos hemos ido empobreciendo mientras que las empresas han ido enriqueciendo. Esta situación yo creo que ya hemos llegado a un punto que es insostenible. Hay que abordarla en el convenio, hay que abordarla de una forma clara, tajante y de una forma en que no solo hay que mirar, tocarnos una subida de sueldos, sino también mirar el incentivo, mirar complementos y el sueldo base.